Esta callecita nos llevará a nuestro lugar de destino En donde esperamos, tenemos muchas expectativas de pasarla super bien Watchen amigos, acá en el centro de Caluco nos da la bienvenida a este hermoso parque Y vean que bonito pintoresco aquí la parroquia Bastante, bastante bonito Watchen amigos, que hermoso este lugar, esta ruta Llena de mucha vegetación y mucha sombra Con un clima bastante cálido Este es un lugar bastante lleno de palmeras Como a un kilómetro amigos, después del centro del pueblo del parque Encontramos el turicentro Caluco Pero nosotros vamos de largo ya que vamos a conocer el turicentro Entre Ríos Ya estamos pronto a llegar a nuestro lugar de destino Bueno amigos, llegamos al turicentro Entre Ríos Vean ustedes, acá está el menú de los combos que le ofrecen con todo incluido Que significa eso de que aquí ya va incluida la entrada Si usted así lo desea Puede pausar el video para que usted se dé cuenta Que combo es el que más le conviene Para cuando venga Aquí tenemos, es reconocida la termalona Como puede ver, ahí está el rótulo Es de agua termal Ok Este es de azul, le dejo como puede ver Sí, agua termal Al fondo le tenemos también lo que es la otra termal Aquí es de laja Bueno amigos, pedirles disculpas ya que no vamos a poder escuchar el audio original por derecho de autor Ya que acá en el lugar se está escuchando una música muy bonita Así que vean el recorrido Es muy pero muy amplio este lugar En donde usted prácticamente se va a divertir al contemplar la naturaleza Chequen amigos, estas son las instalaciones de las cabañas Ya les voy a pasar el dato de cuánto es lo que cuesta ¿Cuántas cabañas hay por total? Doce Y esta es la piscina más chula que tenemos acá Vean ustedes amigos la vegetación que hay acá Uno se pierde Básicamente En este lugar ¿Cuál es el mayor atractivo acá mi estimado? Lo que son las carpas europeas y chinas Ok Como pueden ver este acá andan verdad En un cierto momento acá se reúnen todas Ok Y hay de diferente Diferentes tamaños Prácticamente estas son las que comen a los pequeñitos A los que se logran ver ahí Guachen amigos Que bonitas Hay bastante Cuando vienen más Guau 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 Donde pueden ver ustedes que básicamente uno se relaja al contemplar aquí la naturaleza Este es el nacimiento de aquí es que nace Si el nacimiento está Como uno Como un kilómetro arriba Un kilómetro de acá es agua nacida donde usted puede venir a encontrar piscinas de agua Seguimos acá con el recorrido Glorietas ¿Cuántas glorietas contamos? Son 15 glorietas Bueno Es una piscina termal del merendero número uno ¿Cuántos merenderos son? Son cuatro Pero por el momento solo le tenemos habilitado uno El uno Ah ok Guachen acá Miren Bueno tenía tiempo de no saludar a mi amigo Donatello Acá estamos la selfie para todos ustedes Este es bastante amable que lo atiende a uno acá Guachen ustedes acá la salida de agua Esta es la piscina de los almendros Creo que estas las tienen en mantenimiento Pero es que está bien pachita Seguimos acá amigos Recorriendo Este ecoparque Entre ríos Comente Que le han parecido las instalaciones de este lugar Que lugares le gustaría que nosotros visitemos Y si el video le está gustando Pulgar arriba Y comparta Guachen ustedes Acá tenemos acá un mini croquis Que es lo que nos encontramos acá Y aquí a un lugar donde Si usted viene en excursión Con sus amigos Con sus compañeros Pueden echarse aquí un masconcito de fútbol Otacionen de fútbol z Vaya, llena la sopa La sopa, la sopa de pata Sopa de pata Bueno y aquí, allá está el parqueo Allá están los sanitarios Y acá está Otra piscinita, vamos aquí Aquí está la Aquí es donde está el tobogán Bueno amigos Acá estamos ahorita Una vez en otra piscina Pero vean ustedes que esta es una piscina más familiar Noten que el tamaño prácticamente es bien pequeño Está por acá No está activado el barril En donde En teoría Al caer el agua Nos bañaría el chuto Digo, de que lado o de que lado Pero está bastante bonito Está desactivado el tobogán También el que está allá Pero Este es el merendero número 3 Que está desactivado Vean ustedes Estas son las instalaciones Que asmide que es como un metro quizás Me siento una silla Recuerden amigos El atractivo de este lugar Son las piscinas familiares En donde usted se puede perder Con su familia Con la bendición por supuesto Pero vean ustedes Es un ambiente bastante agradable Y coloquial Para pasarlo en familia Esta es la piscina número 13 Y este es el merendero Que está desactivado Ahorita Creo que por cuestiones de la pandemia No lo han activado Y con ustedes Flash Hernández Bienvenidos a todos los amigos Bueno chicos Aquí es otra cancha De futbolito Siempre vamos a encontrar Personal acá Dispuesto a apoyar Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy ahorita acá Acalorado Compartiendo con todos ustedes Parte del recorrido De las instalaciones Del Turicentro Entre Ríos Vean ustedes De que está bastante Aceptable este lugar Pero sobre todo Si usted viene Con su bendición Que es un lugar Bastante Pero bastante familiar En donde uno Se puede divertir En familia En las diferentes piscinas Que hay acá A diferencia de muchos Eco parques Acá puede encontrar Una vastedad de piscina Son 17 piscinas Las que usted puede encontrar Acá en este lugar Amigos Así que Por piscina No se va A quedar con la gana De meterse al agua Esta es otra Miren Este tipo de agua Pero esta es la que está acá Pero donde es que está A ver ¿Cómo la está pasando Amigo? Muy bien ¿Le gustó el lugar? Más o menos Más o menos ¿Qué es lo que le gusta De este lugar? ¿Qué es lo que no le gusta? Muy bien Pachas La mayoría Son para niños Y el agua No es helada Ya toqué La mayoría de piscinas Y es agua tibia Aunque dicen Que un movimiento de río Pero No es agua helada Si quieren Agua helada No es el lugar Definitivamente Excelente Es primera vez Que viene usted A este lugar Bueno amigos Gracias por haberme acompañado A un video más Esperando de que este Hayan sido de su completo agrado Les espero En la próxima aventura En donde vamos a conocer Más de nuestro Pulgarcito de América Si no se ha suscrito al canal Agradecería mucho Se suscriba Comparta A sus seres queridos A sus familiares En el extranjero Dele un me gusta Y comente ¿Qué le pareció Este lugar? Si se animaría A venir A turistear Con toda su familia Bendiciones amigos Nos vemos En el próximo video